Hola mis cuermitos, hoy inicio esta charla antes de mostrarle la triada con el tema meditación. ¿Por qué? Porque es la forma de conectar con nuestros seres de luz, ángeles y seres ascendidos. Cuando escuchas audios de meditación o de hipnosis acabas dependiendo de otros para algo tan íntimo como conectar con tu interior. El problema más importante es que nunca tienes control total sobre cómo conectar contigo y qué trabajar específicamente. Siempre estás dependiendo de un tercero para conectar con tu interior. Esto es normal, siempre empezamos así. Pero escucha bien esto, lo único que necesitamos para lograr esa conexión básicamente es la respiración. Atentos mis cuervitos a este video que te paso del doctor Jacobo Greenberg. Me lo paso Chip News, acaba de hablar de ello. Mira, yo la técnica que utilizo consiste en una primera fase. Te sientas, cierras los ojos y empiezas a observar tu respiración. Empiezas a observar tu respiración y van a aparecer pensamientos, van a aparecer sensaciones. No las reprimes, por ejemplo, si aparece un pensamiento, pues lo dejas pasar y vuelves a tu respiración. Aparece otro pensamiento, lo dejas pasar, lo observas, cómo nace y muere y vuelves a tu respiración. Que por cierto es una técnica común con el budismo. Es exactamente lo que se hace en un primer nivel en el budismo. Esto como que te prepara, te prepara porque en una primera fase tienes que aprender a concentrarte, tienes que aprender a centrar tu atención, tienes que limpiar tu mente. Y la forma de limpiar la mente no es peleándose en contra de la mente. Exacto. Ni es, no la puedes quitar, no hay forma de quitarla. Y si peleas en contra de ella es lo peor que puedes hacer. La fortaleces, la que no pienses, eso no se puede hacer. La fortaleces, pero tampoco pienso que es malo tener mente. Hombre, es necesario tener un entendimiento, es maravilloso porque sería desastroso quedarnos sin esta parte. Se puede trascender un nivel de entendimiento. Claro, pero esta mente que nos molesta, estos pensamientos repetitivos, yo pienso que sí hay que limpiarlos. Y la forma de limpiarlos es aceptarlos, paradójicamente es aceptarlos y dejarlos pasar y dejar que afloren y que afloren y que afloren hasta que llegue un momento en el que empiezan a calmarse. Y entonces uno puede fundirse con la respiración, estar en ese punto. Bueno, esa es una primera fase de la técnica. Una segunda fase consiste en empezar, por ejemplo, a observar tus pensamientos, tu cuerpo, tus sensaciones, unificar tu cuerpo, recorrer tu cuerpo, observar parte por parte, ir sintiendo, aceptando, sin pelearte en contra de tu cuerpo, sin juzgarlo, sin analizarlo, sino simplemente, por ejemplo, por ejemplo, después de que estás en esta respiración ya concentrada, empiezas a sentir la parte alta de tu cabeza, las sensaciones tactiles, las sensaciones de la superficie, después empiezas a sentir cada parte, cada parte de tu cuerpo. Vas como bañándolo, recorriéndolo poco a poco, hasta que llega un momento en que puedes observar tu cuerpo como una unidad. Es como recuperar tu imagen corporal. Entonces, observas tu cuerpo. Estás de testigo de tu cuerpo al mismo tiempo que sintiéndolo. Cuando logras hacer esto, esto, el budismo, que es una técnica budista, se llama vipassana. Es una forma muy extraordinaria de curarse, de limpiarse, además de colocarse en el punto de observación, en donde puedes percibir todo tu cuerpo como una unidad. Estás aceptando todo lo que sucede ahí, pero estás en una posición trascendente con respecto al mismo. Exactamente. El siguiente paso es empezar, en la técnica que yo practico, es empezar a activar una percepción simultánea. De tal forma que percibes todo tu cuerpo, con todas sus sensaciones corporales y simultáneamente tu respiración. Exactamente. El siguiente paso implica, por ejemplo, poner atención a tus pensamientos. Entonces, percibes tus pensamientos. ¿Qué pensamientos hay? ¿Qué relaciones hay entre un pensamiento y otro? ¿Qué redes de pensamientos acontecen? Y las percibes con la misma actitud que percibiste tu respiración y tu cuerpo. Sin juicios, sin análisis, aceptando todos los pensamientos que acontezcan, pero colocándote de testigo de los mismos. Estás al mismo tiempo sintiendo, viviendo tus pensamientos, pero en el punto de trascendencia con respecto a ellos. La siguiente fase implica observar simultáneamente tu cuerpo, tu respiración y todos tus procesos mentales. Una observación simultánea. Bueno, una vez que acabas esto, que puedes realizar esta observación simultánea, empiezas a poner atención a tus emociones. ¿Qué cambios emocionales hay? ¿Cuáles son los tonos emocionales? ¿La iluminosidad emocional? ¿Las cualidades de la emoción? Y observas tus emociones con la misma actitud con la que observaste tus pensamientos, tu cuerpo y tu respiración. Cuando logras esta observación de tus emociones, observas simultáneamente tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos y tus emociones. Después empiezas a observar de la misma forma tus imágenes internas, hasta que logras una percepción, una observación, igual que como observaste el otro, sin juicio, sin análisis de tus imágenes internas. Y haces simultánea la observación de tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones y tus imágenes internas. El siguiente paso consiste en observar los sonidos del medio ambiente y observarlos de la misma forma en la que observaste tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo y hacer una observación simultánea de medio ambiente, cuerpo, emociones, pensamientos, etc. Después observar el mundo visual. Llega un momento en que cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia, sucede algo extrañísimo. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. Pero ¿quién es el ti mismo con quien te conectas? No se puede describir porque está unificando todo aquello. De alguna manera la técnica de incorporar observación a la observación y de hacerla simultánea, te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen. Y te conectas con algo que está más allá de esas concepciones, pero mucho más cerca de ti mismo. Bien, ya en la antesala empecemos con nuestra triada de hoy. El 3 de copas representa la unión familiar, pareja e hijos en caso de tenerlo. Una unión muy fuerte y duradera, representa jubilo y victoria, consuelo, realización y celebración. Pueden estar por recibir una buena noticia. El paje de espada te representa a ti o a una persona Libra Géminis Acuario que te apoya. El caso es que te miras con pilares fuertes. Te indica que tus pensamientos e ideas van por buen camino. Algo por lo que has luchado está por concretarse. Y los 4 de espadas te sugieren corte de una atadura. Ya sea laboral o de ideas fijas, algunos otros, puede ser de pareja. Esto ya te lo dejo a tu libre albedrío. Hay un énfasis en el retiro y la contemplación. No te aísles ni te encierres, solamente que lo hagas por decisión propia. Esta carta nos sugiere un tiempo para meditar, que mejor con la técnica del Dr. Greenberg. En conclusión, te sentirás realmente en paz durante este tiempo a solas. Puedes encontrar enriquecimiento espiritual mediante la meditación y la lectura. Aunque te sugieren los seres de luz, no aislarte en demasía y olvidar a los amigos. Ahora los dejo con el consejo de Osho y Los Ángeles. ¡Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo! ¡Bye, bye! ¡Soy Gaby Gaby!